Tienes que salir en el podio B, ¿eh? A ver... Espera, ¿qué paro? ¿Ya? Creo que ya está empezada, güey, qué pedo Sí, porque ya están... Están con los puntos Ya me está el primero Como si fuera primer comentario, ¿no? Te agarró una bomba, güey Oigo, la aventé ¡Ah! Estaba un güey... Voliendo Mondo y lo maté ¡Ah! Me mataron Voy a andar volviendo Cake Ahí va el tránsito Quédense, güey, bájate Estamos tomando posesión de un punto de control Vamos, vamos, capturen, capturen ¡Que vaya bien! ¡Ya va, tuve! ¡Viva! ¡Viva los imperios! ¡Viva! ¡Viva los imperios! ¡Viva! ¿Qué ocurre por acá? ¿Qué me está disparando? Vuestras fuerzas están apobrando un punto de control ¡Solados de asalto! ¡Para encima de los imperiales, ¡esparse! Jajaja, estás ahí campeando, pero hay un chico de humo Captura del punto de control en proceso Ah, ya vi donde, hay un voy arriba de la nave Este cabrón no me apareció Mucho ojo, soldados de salto avistados Jajaja Tomamos un punto de control Andy Jajaja Jajaja ¡Suscríbete! ¡Estoy disparando! ¡Le va a dar un levantón! ¡Venga la navecita! Un chingado me aparecieron No me van a disparar Estamos armando posesión de un punto de control Te moriste maldito Ah, me tienen que agarrar No estoy Run bitches Nuestras fuerzas están capturando un punto de control Uh, tengo ataque orbital Va algo verga para la nave Te viste a estrellar acá, lo voy Aquí, güey Alguien le explotó en la cara Uy, yo la escuché a la pinche minatita Estamos tomando posesión de un punto de control Vamos, vamos con esa granada Uy, ya se capturó No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Ah, la madre ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? No, no ¿Qué peor aquí? ¿Qué peor aquí? Que mal Eh, que verga, cómo se quita la consola, wey Le picaste, ¿Dónde no? Si, güey, pero no sé cómo se quita Para hacer comandos, wey, qué pedo Quita esta la verga Ah maldito Ah ya, ya la puedo quitar Ay wey casi me da pichicote Vamos captura Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Imperiales en la zona Ah pinchi cabron Pichiva y esta Es una magmada eso, nomas brincan y disparan wey Ya tienes una muerte Ajá, parece que ni apuntan No, ni apuntan wey Nomas las avientan así a lo wey A ver, ahorita que ando aquí arriba ¿Dónde los puedo atacar? Uy Estamos tomando un poco de error Ataque orbital pendejos Ataque orbital Quiero ver eso Quiero ver eso Ah que verga es una puta ballesta wey Jejeje Es un pichetacor vital Bien chilo Uh cosita azul No 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 Sip Tú lo morros Ah, ese pinche huey de la metadita que hay que tumbar a la chica Y apúrenle, quedó el minuto Un pinche mine me agarró, ¿dónde andas tú? Uy, qué bonito Estamos tomando un punto de control Ah, chingado No hay ni por quien viene en el ataque orbital Ah, chingado Estoy muy bien con la palcazada Sí, pues sí ¿Por qué le dije que es así? Pues apuntar, güey, esa madre de matas Tienes que el kill seguro, güey Es una amada 20 mil, morro Hay que defender Cabrón Defiendan, hijos de la macana Tomen los puntos de control Simón, Simón Es un monar a cacariza Ah, jajajaja Ah, cabrón Me llevan con un cuete los putos ¿Dónde me enviaron? ¿Por qué miran tan lejos? ¿Por qué no hay nadie defendiendo aquí? Defiendan, pues ¿Por qué te tocas tu cuerpo por las muertas? Los rebeldes están tomando un punto de control Hay que detenernos Ah, ¿qué andan con estos güeyes? ¿Por qué andan? Métanse al círculo Ah, malditos Ah, qué verga Ah, no, pues Vamos a este Vamos a ir aquí Vamos aquí A ver si nadie me agarra Las espaldas de aquí Ya es Y way ¡Ah, la mamada! ¡Ah! Se agarraron también. ¡Venga! ¡Nos superan en efectivos! ¡Mucho cuidado! ¡Ah, les dejé una trampa! ¡Ah! 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 ¡Hasta a punto de disparar al cabrón! ¿Sigue subiendo como nena? ¡Ah! 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 Los rebeldes van a arrebatarnos un punto de control. ¡Ah! ¡Ah! La besea! ¡Que cae maldito rebelde! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, pinche rebelde suicida! Los únicos kamikazes A ver hay que defender Corre para acá Cagan las pinches ballestas a la verga A ver se levantó, güey Nos están arrebatando un punto de control Ahora puto, les puse una pinche mina de aquel lado Ah, nos atacó por detrás Como se está lleno de minas Defiendan el punto de control, los rebeldes lo están tomando Y maldito el de la nave, vas a ver Ah, ¿sabes? ¿Sí? Ahí te va, cuerte Qué puta ballesta de mierda Ah, ¿otra vez? Güey, es el mismo cabrón de la otra vez, güey ¿Cuál otra vez? ¿Cómo se llamaba o qué? El Ataisatio Minaru, güey Ah, no me acuerdo Esa madre, güey, ya se me acuerdo por pinche nombre frío Y nomás eso se la lleva haciendo, güey Vincar ballesta, vincar ballesta Güey, la pinche viene, anda con todo, güey Pichon, así está cagada Rebeldes en la zona Ah, qué verga El mismo cabrón otra vez Ah, ya lo vi Uno que parece pulpo Sí, güey Ya casi, ya casi, maldito Ya casi caes ¡Date la verga! Nos están arrebentando un punto de control Entre el de la ballesta y la nave, güey Me traen frito Ah, jajaja Ah, jajaja Pinchina de cagada Mira pa' dónde Qué cosita azul es mía ¿Dónde vi? Mi pedo A darle desde aquí Nos queda un único punto de control Defiéndalo a toda costa ¿Dónde están atrás? ¿Tampeando? Ah, hijo de puta Pinchina ave Ah, maldita El día del TCT debería acercarse más allá A ver, a puto A ver, a puto Pinchina ¿Tampecita? La gaba La gaba Esta pinchina ave Ahí estás Toma Ya caíte la goma El ataque orbital va a impactar Ah, jajaja Uy, casi me agarra Están capturando el último punto de control Contraataque de inmediato Pinchina ave fea No puedo usar la pinchina de trayetas Pero es que Volar, me matan El último punto de control pronto será suyo Interceptenlo de inmediato ¡No! Cuidado con los soldados rebeldes ¡No! Ehh morro, que haces aquí arriba? Más? A la pinche nave, caíse! Muchos ahí se romperon la verga La verga ¿Qué chino decía? La tc debería acercarse acá Enemigos al frente Que la verga Oh no mames Los eliminamos totalmente que pedo Un wey le dio un putazo Un wey le dio un putazo En el aire Lo agarre en el aire un wey también Que modem wey chino Que la verga cuando no es por un lado por el otro Que la verga ya no quiero jugar Que po' culero Jajajaja Vamos a estar sabiendo esto Acabamos de la nave, maneja un perro Que perro Hace unos pinches quiebres viene acá ¿Vale? 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 Que chingón me estoy disparando por aquí Ah, cabrón, están campeando desde bien pinche lejos Falta dos minutos ¡Rebelde en el área! ¡Te aproxima, rebelde! ¡Ah, hijo de tu madre! Eh, concéntrese en meterse acá adentro Enemigos en la zona Están tomando el mismo punto de control ¡Vete, morro! ¡Vete aquí! Vete, morro, vete aquí ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! Se metieron como dos ¡Vamos! ¡Run, bitches! ¡Run! ¡Son más que nosotros! ¿Y el ATC que chingados está haciendo ahí? ¿Está disparando? Pero tiene que estar en el círculo ahí parado Porque también los puedes pisar ¡Uhhh! ¡A mi! ¡El gatillo! Bien friki ¿Cuántos mató el Talkeiser? No sé No sé, pero... Mi color es chévere ¡Felicidades! Quiero escoger ¡A si tú! Ché, vecina. ¿Vas a ir? Pues ahí la tenia, el refri. Ya me va a poner triste, wey. No, wey, hay una... Pero así te vas a poner. Fierro, ¿qué? Fierro, también te me alteras y... Perdón, me altero, wey. Estos yo no... Run, biches. ¿Qué pasó? Rosado por la cabeza un pinche láser verde. No pasa nada. Aseguren todos los puntos de control. ¡Segura pesta! Se están disparando y a mi también. ¡Ajá! Ya lo maté. Casi mató al otro wey. A ver, a ver, salgan, salgan. Salgan, salgan. Salgan, putitos. Ah, jajaja, nos matamos entre los dos. Tuve un corazón. Un beso. Nuestras fuerzas están apoderando de un punto de control. ¿Ontas? ¿Ontas? Un beso. Un beso. Un beso. Ah, maldito. Oh, qué maldito. Captura del punto de control en proceso. Muy bien, muy bien, muchachos. Muy bien. ¿Dónde están tú? Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. ¿Dónde estás? Ahí está la celda, verga. Estamos tomando un punto de control. ¡Woo! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Debe que se me agarra a ese venada. ¡Ajajaja! Yo lo vi. Ahí está la verga. Uh, cosita sube pa' mi Uy, ataque orbital, putos Ataque orbital Ataque orbital, papá No se corran, corran Tengo ataque orbital, putos Ah, pinche ballestita, mamona Estos wey no proyechan nada, les hice un ataque orbital para que se metieran Y no, ahí siguen parados Wey, están defendidos bien esos cabrones ahí, eh Así que voy a hacer un pinche ataque orbital y los voy a quitar a la chingada Me hartaron Que la verga, pinche ballesta mierda wey Todos los pinche skins son las dos caballetas Ya me tiene algo Ya me voy a jugar a la verga Uhuh, capturando Quítate a la verga, me van a matar Ay, ya te vi Ay, ya no me cansará Ah, posiciona un pinche torreta infantaria también chila esas cosas ¿Sabes qué? Nos estamos tardando wey No nos agarraron ninguno wey Vamos a ir para acá, esos cabrones están defendiendo muy bien al centro A ver si se puede capturar este de acá Ah, me están fijando Me están fijando Me están fijando Uy, 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 uy Estamos apoderando de un punto de control Uh, uh, capturen, capturen putos Uh, uh, capturen, capturen putos Mucho cabrón ¿Dónde vas? Toma Ah ¿Dónde estás? Ja, ya te vi Estoy apuntándolo wey Salimos Hala la verga Ah, no mames, pinche equipo mierda, guacha Allá ven Wey, quiero salirme de ese pinche lobby Bulls weys con ballestas, ah Dale, yo te sigo Y también me voy a estar dando un chingo sumando los putos puntos Ya le di cuy ¿Y entraste algo? Si, todo está buscando Ahí está, ya entró Parece que no está el friki ese Tienen ballesta todos ¿Sabes qué? Parece que uno de los güeyes de allá se salió y se metió aquí Ya ni me pira Y otra de ti Nos estamos apoderando de un punto de control Hay que meternos, hay que meternos, hay que meternos Corre, 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 corre Muere este perro Perro, perro, perro Ay cabrón, ay cabrón, ay cabrón Captura del punto de control en proceso ¡Tenemos una baja! Un güey le di, pinchilo Un güey le di, pinchilo ¿Quién te disparó? Estoy como para atrás No, no, es que Fui a agarrar un azulito, un azulito y me regrese un poquito por si me disparaban Jaja Si, te estoy viendo Bien, 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 bien Jaja 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 No me come aquí Esto estoy cubriendo por acá A ver ya, ya me dispararon Ya me torcieron Ay, me matan, ay me matan Llegaron el uso de control Bien hecho ¡Uy! ¿Se capturó? Nice ¡Hola Rebellion! ¡Cúrate! 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 ¿Cómo estás? ¿Quieres ayudarte? ¡Cúrate! 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 No, no fue el mismo, pero están disparando de lejos. ¿Qué estás? ¿Qué estás capturando? Muy bien. ¿Estás tirando por potasillos o qué? Ah, este güey. Como eres castroso, güey. Ah, no lo vi. ¿Dónde está la ballesta? A huevo. Ah, no lo vi. Otra de ti. Me caes a matar, güey, que con un pinche golpecito te matas. Y ni siquiera te apuntan. Puta madre. Estamos tomando posesión de un punto de control. Soldados de salto en la zona. ¡Aa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Aa! No voy a perder nada Madre, por un lado, pendejo Tengo que ser un punto de control ¡Huyen malditos! ¡Huyen! Ay que se me da ¡Huyen! ¡Huyen! ¡Cúrense las nalgas! Voy a capturar este Vamos a capturar Este es el mundo del revés Vamos a capturar El mundo del revés ¡Vamos a ver cómo es! Ok, ya te vi ¡Muerte perro! ¡Perro! ¡Perro! ¡Muerte perro! ¿Quién quiere capturar este? ¿Qué pedo? Ok, no, pero ahí vamos Vamos donde no vayas Ahí va el pueblo chica ¡Ahhh! ¡Vamos a la mexicana! Hay que rodear por acá A ver qué pedo Tax Saf Jajajaja Ay y con un güey me agarre mis montana ahorita ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! Estás a punto de correr. Vienen dos a lo lejos. Bueno, ya mataron a uno. ¡Eh, eh! ¡No, no, no! ¡Es mía, es mía, es mía, es mía! ¡Aaah! ¿Tienes tu potenciador térmico? ¡Ah, maldito! ¡Qué bueno que sigues subiendo! ¡Se metan, se metan, se metan! ¡Se metan, se metan! ¡Aaah! Estamos tomando un punto de control. Muy bien, muy bien. ¡Enemigos al frente! ¡Oh, qué lento! ¡Capturaron, capturaron! ¡Qué mal! ¡Nice! Me ha faltado el último. ¡Cuidado! ¡Mantáctor orbital en camino! ¡Más en la dirección equivocada! ¡Más en la dirección equivocada! ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¡Ah, por fin! ¡En el cabrón! ¡Cabrón, monro! ¡Ah, cabrón! Recuperate, recuperate. ¡Egárrate! ¡Aianza! ¡Ah, cabrón! ¡No hay nada! ¡Oh, que las putas de aquí! A ver si, aventernos como pita. Ahí le doy un recuerdito. Hello. Se acabó. Estamos capturando el último punto de control. Mientras no me descubran. Que sabe que si tuviera camuflaje. Ah, ah, hijo de tu madre. Chica, nada, cagada. Me agarró. Ya estaba adentrito, wey. Ya la sentí adentro. Estamos capturando el último punto de control. Por un lado, por un lado, perro. No, no, no. No, no, no. Aquí estoy escondido. Estoy escondido. Ahí wey. Voy a poner mi escudo. Si me queda una granada. Ah, sí. Quitó el escudo cuando me explotó esta madre. No, no, no. Uh. Métanse, métanse. Ya tengo. Uh. Ah. Ya tengo la combinación especial. Explosionador térmico. Y mi escudo. No, no, no. Sí, wey. Ya saben cuál es el spot. Wey. Es mi lugar. Es mi lugar, wey. Es mi lugar. Me metí en todo. Sí. Como que, ah, wey. Métanse todos. Simón, simón, simón. Como cinco ahí a la vez. Ahí wey. Yo nomás ya no alcancé, wey. Capturaron el putiza. Me da cuenta de que todo. Como quítate, quítate, quítate. Quítate, quítate, quítate. Quítate, 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 quítate. Sí. Sí, mirá. ¿Vale? Te fue el avión. ¿Qué pasa? ¡Ah, de fendero! ¡No te vi! ¡Esta vez no! Te da un joto eso Sí, güey ¡Qué pico perejoso! ¡Esta niña! ¡Eh! Voy a defender acá Así que está defendiendo el punto centro Voy a defender el centro Hay que me matan, ¿no? Debemos capturar esos puntos de control ¡Ajá! ¡Mate un güey! Hay que avanzar líneas ¡Ajá! ¡Ajá! ¡La batalla no es por ahí, soldado! ¡Mita mano! No, no puedo adelantar líneas Uno que quiere defender aquí ¡Ay güey! ¡Me vienen matando! ¡Una puta ballesta! ¡Caga! El que tengo aquí ¡Uy! ¡Perfecto! Cuando lleguen estos enfermosos ¡Eh puto! ¡Listienda! ¡Ah! Ya de ahí voy yo contigo Ya de ahí voy yo contigo Maté a un güey de verde ¡Eh puto pelejada! ¡Trabaja culera! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Como que alguien me disparó y me quedé... Creo que hay otro, eh ¡Ah! ¡Ah guay! ¡Ay los que vas a acerrar! ¡Uf! ¡Arriba! Arriba! ¡Arriba es mía! 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 ¡ うi! ¡Te ganaste matos! ¡Sí! Y... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Te estaba diciendo ese a donde estaba yo No sabía dónde estabas tú Es que llegó por atrás pues Está cubriendo hacia allá donde salen ellos Y este wey llegó por atrás otra vez Ah Nos mató el mismo wey Pinta madre Pero también se está defendiendo dos o tres ahí Si Los rebeldes van a arrebatarnos un punto de control Están tomando un punto de control Interceptenlos No mames Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Ah, sí Ahí wey Lleva para atrás Se metió un wey ahí, eh Tengo, ya lo miré Nos están arrebatando un punto de control Agua está volado, vienen dos Enemigos a la zona Bien, ni madre, se quito yo Ah, la mamada Me puse el botón del mouse sin querer ¿Cuál botón? Están atacando Están chingando la otra base Están chingando la otra base Ah, maldita Ah, maldita ¿Dónde estás ante esto? La escoja revés Es el chumón A tomar un punto de control Un salto Un salto Rédame por alcohol Un no de vida Vale madre, vale madre, quédate, quédate, quédate. Ya ni alcanzé a correr. ¿La alcanzaste? No. Yo sí, porque estaba casi en el río. Yo también en el medio. Pero cómo se acercó tanto para... No, del eco puedes hacer eso. Tienes que acercar, güey. No puedo ni uno. Oye, ¿en qué pedo? Creo que no. Bueno, me maté, pero... Mi carota. El nefasto. El nefacio. ¿Ya terminaste la cerveza? Sí, bueno. No me acordaba que soy chino. Qué pedo. Compañeros. No, no, no. ¿Qué se han ido? Qué pedo. Qué pedo. Qué pedo, qué pedo. Ay sí. Si Ya ni modo, como dicen No, este, esta vez no Esta vez niña, uuuh Qué abrón, ¿quién me está disparando? A la derecha están como tres cabrones disparando Asomate poquito, culero Asomate, asomate, asomate Yeah ¿Campiaste un güey? Si, güey Leroy Jenkins Wuhu Ah Bueno, por lo menos se canse de llegar Ah, pinches mierdas que no saben otra cosa Ahí está Uh, cosita azul Cosita azul Uy Sal, cabrón Ah, jaja, lo maté Bien chilo Tomamos un punto de control Andy Bien hecho Vamos, nenas, corran Escurso O Atacan con todas su fuerza femininos Ay Ay wey ¿Este mono que le pasó? Ah, está un cabrón arriba de la nave Campeando Fíjate, arriba de la nave Está un pinche cabrón Campeando a lo wey ¿Arriba de la nave? Si ¿Me lo mataron? Ya se movió Ahí en la nave Nuestras fuerzas están capturando un punto de control Cuidado con las unidades enemigas Ah, coño Chingado, me vio bien lejos Nuestras fuerzas están apoderando de un punto de control No mames Ese güey de negro Vamos por él Vamos con la mina Vamos con la mina No lo mire Yo sí la vi Oye, ya estaba Ya estaba en la Y ¿Dónde estabas puto? Uy, se me escapó Allá te vi ¿Este güey a qué se dedica? ¿Este güey a qué se dedica? Ya, hay que capturar Oye, pero atrás de esta cámara ya tiene tres Y ahí voy yo para allá ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Woohoo! Capturamos un puto de control ¡Mato a un güey cagando! Que vamos comiendo camote ¡Estaba monado el güey! ¡Ah, ah, ah! ¡Mira el de la izquierda! ¡Mira el de la izquierda! ¡Montas cabrón, montas! ... Al lado, hombre, pinche ecribillado... ¿Y tú? No... ...le estaba disparando y de repente por atrás, también un chingo, güey... Gol me campeó. Y bonito... oh puta ballesta misil misil me quiere violar estamos tomando un punto de control oh pinche bomba de aproximación en el 5 andy puto por haberme matado vale a meterse como pito vale estamos tomando un punto de control muy bien muy bien que pendejo ay pendejo casi se activa una puta mina fíjate que una mina si haces como que como que se va a activar y te alcanzas a quitar a tiempo este como que se vence y explota sola después yo le disparé pendejo ah lol que ahí estaba yo y le ibas a activar te quitaste si me quité pero le disparé para no pasar por ahí otra vez de hecho va detrás de mi ya te vi a ver a ver me capturan ese ah ahí es el único cabrón estamos tomando un punto de control ahí lo capturan falta el último ataque virtual en miclito mira mira vea mira 瞫 ya solo conservan un punto de control eh no no te yo y ¡Vamos! Jugando granaditas Sí, me surtieron bien ricos ¡Cuidado con las tropas enemigas! ¡Ah! Me shimbraron una granada Se está capturando. ¡Ah, me la ganaste! Improcinador térmico. ¡Que la verga! ¡Estrés! ¡La verga! Mía, 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 mía. ¡Ah, me la ganó el pendejo ese! ¿Qué era? ¿Esa vez? Una nuevecita. Me quería estrellar ahí. ¡Sí, sí lo vi! ¡Méntate! ¡Me mata! ¡Estamos capturando el último punto de control! ¡Ah! ¡Uh, cosita azul! ¡Que es un ataque orbital! ¡Que es un ataque orbital! ¡Ya casi tenemos el último punto de control! ¡Sigan atentos! ¿Impresionador? ¡Oh, cabrón! ¡Quítate de aquí! ¡Vétala! ¡Namás! Se vino a poner aquí a un lado de mí el pendejo. ¿Quién? Se lo mataron. ¿Descubrieron? Pues sí, porque un buey se mete con la escuda ahí, pinche bolota de la escuda. ¡Que es un ataque frontal! ¡Vaya a traer, tu! ¡Aye a traer! ¡Vaya a traer, tu! ¡Vaya a traer, tu! La voy a meter por este lado Estoy intentando demasiado Por aquel lado Hay dos güeyes por el lado izquierdo ¡Ay! ¡Ay! ¡El perro! ¡Los imperiales nos superan! Me ganó el perro ¡Ah! ¡Ah! Le voy a disparar a esa cosa Ya destruyeron el robot, ¿verdad? ¡Sí, mon! ¿De qué sale otro güey? ¿De qué sale otro? ¡Camina! ¡No tienes nada! ¡Ay! ¡Camina! ¡No tienes nada! Estamos asegurando el último punto de control ¡Sí, sí, sí! ¡Aguro, amo! ¡Aguro, amo! ¡Aguro! 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 ¡Me explotaron! ¡Vuelta un poquito! 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 ¿Qué pego? ¿Qué pego? Estamos capturando el último punto de control. ¡Requilos al frente! ¡Madre! Capturando, capturando, capturando ¡Déjame! 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 ¡Mira la pinche sushi bola! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ahí va! No salió ahí, pero ahí va. ¡Ahí va! ¡Ahí carajo! Es el llamado... El llamado a la hembra. Es el llamado ritual para atraer a la hembra durante las noches de verano. ¡Ya regresé! ¡Ya regresé! ¡Colá, Mitch! ¡Colá, Mitch! ¿Vendid ahora? ¡Mío, mío, 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 mío! ¡Ah, pinche, a f... ¡Uh! A campearlos desde antes que lleguen Jajaja, lo mate bien lejos un wey Campeando desde lejos Campeando desde lejos Campeando desde lejos Y lo vi venir, maldito Ya te vi, ya te vi Los rebeldes van a arrebatarnos, punto de control ¿Lo mataste buscando ahí? Simón Yo creo que mate a dos Vamos, vamos, vamos ¿Estás atrás de mí o qué peda? No, ahí voy para allá apenas Ya voy llegando Aguas, 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 me agarró, me agarró, me agarró Jaja, no a mí no No, no alcanzé, no alcanzé a agarrarme Están tomando un punto de control, interceptenlos Ah, pues cabrón Ah, pues cabrón Ay, wey Sí, maravillito, vamos por allá Nos van a agarrar en la... Ay, wey De las granadas, de las chiles, me agarraron Los rebeldes tomaron un punto de control Ah, y un pendejo dejaron torretas donde nadie le importa Uh, cosita azul es mía No se quiere defender aquí Los rebeldes están tomando un punto de control Atáquenlos en cuanto puedan Ah, y un chinavica en mi casa Es un tío bien chido Yo me voy a defender para acá Mío, perro ¿Qué onda, puto? ¿Quién más? ¿Quién sigue? Ah, qué mierda Ah Los rebeldes están tomando un punto de control, hay que detenernos Ah 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 Voy a traer a ti. Defiéndanle el punto de control. Los rebeldes lo están tomando. No. Métase en el pinche cuadro. Rebeldes en el área. Jajaja. Oh, que de la puta madre. No, no, no. Te dispara. ¡Ahhh! Están campeando ¿Dónde están disparando? Métanse al lado ¡Simon! ¡Oh! ¡Eh, culero! ¡Eche una besita acá! ¡Ah, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Los rebeldes van a arrebatarnos un punto de control! ¡Ande, pendejo! ¡Uy! ¡Siga disparando, perro! ¡Era mía, pendejo! ¡Jajajaja! ¡Un hueso! ¡A la de rey la agarró a tu güey! ¡No! ¡Un güey se enojó y empezó a dispararme! ¡Hay que llevar una TST a la zona! ¡Voy corriendo, biches! ¡La unidad terrestre te tiene en la mira! ¡Está! ¡Tu rebeldes! ¡Ahhh! ¡Pinche navecilla me mató! ¡Ay qué pedo! ¡Me... ¡La nave de unas cuantas madres me agarró! Cuando yo batallo para Ven, 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 ven Ah, maldita Qué bueno, están arrebatando Arrebatan esta Métense aquí, hombre A ver, está un wey metido ahí Perdimos un minuto de control Ah, ¿dónde yo estaba? No mames Yo creo que fue otro Ah Veita ¿No te tengo que apuntar a un lugar donde están respameando? Uh, qué bien Miren, mi punto favorito Uy, viene con premio Oh, qué loco No, no, es mío Concéntrense, hay rebeldes cerca Ah, pendejo Qué chinga Se metió uno Séquenlo Los rebeldes están tomando un punto de control Atáquenlos en cuanto puedan Los rebeldes están tomando un punto de control Hay que detenerlos Ah, me están disparando ahí del lado Ah, me están disparando ahí del lado Ah, me están disparando ahí del lado No, están chingando al otro Los rebeldes están tomando un punto de control Hay que detenerlos No, no, ni mergas No, 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 ni mergas Ah Oh, no, 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 no ¡Ah! Ah 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 Defiéndanle el punto de control, los reversos lo están tomando. Defiendan, defiendan. Ni cuenta me había dado. Waa, ese es el otro güey, el que más me cumbaría esta que mierda. Donde sea lo mira ese pendejo. La bocanilla del barnio. Ay, sí. Ha, ha, ha. perepe perepe pe uy, ya empezó ahora esperenme donde jalaste? para la derecha? igual detrás de ti detrás de ti ahhh la mamada me mataron desmipearon estoy detrás de ti imbécil nuestras fuerzas están capturando un punto de control muy bien, muy bien pinches, ahora fuerzas pgr lo que sea un gato un chipeta me explotó cerca de la cabeza vale, Roy Jenkins tomamos posesión de un punto de control muerete perro, muerete a la verga mamá ay compa fue capturado buen no te pudiste subir ahí? que vas a campear estamos tomando un punto de control me mataron a mi saluda a mi goto saluda 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 perros, perros me matan perros nos Oh que la puta Habia como 4 vatos ahi Uh navecita 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 Ah Se fue Se desaparecio Es que porque capturaron se desaparece De hecho se desaparecen las cositas azules tambien Como que se arren Se arren y se se Ah Me compi un güey y me mati Ni se aprecia Una pura chompa Estamos tomando posición de un punto de control Ah que ahora A ver Uy yo hubiera capturado por ese lado Que perro 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 Atentos soldados de asalto Captura del punto de control en proceso Un gato Un gato en la pura cara Un chicoete Un chicoete Una de las razones Un gato 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 Uh, cosita azul para mí, ¿qué es? Uh, un placer auténtico. Yeah! Pelan, perrito. Bien hecho. Miren esta meta. Ah, pues ya me di cuenta. Ya falta el ultimo. Vamos, queda bastante tiempo. Muy bien el de la torreta, muy bien. Bien, te puso un buen posición. Sí, porque hay muchos weas que castran de allá. Ah, me laggeé. Cuidado donde nadie me puede ver. Ah, déjame matar. Voy a irme al punto ese donde... Apenita estoy. Ah, estoy en wey donde tú te ponías para campear wey. No, no está. Ahí estoy yo de frente, ahí donde campeado. Ah, sí, sí, sí. Ah, maldita. Estás en tu spot. Sweet spot. No. No, tampoco me voy a meter en lo que pasa que ando viendo si no hay... Uh, cosita azul. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Uy, funcionario térmico. Para limpiar. Metanse perros, metanse, metanse. Ah, pinche granada. Y era de las pinches granadas pedorras wey. Ni al caso. Me parece que cayó ahí en las meras pastas wey. No estoy. Aguas, aguas, aguas. Estoy esperando a mi lado. El perro, el perro, el perro. Ah, ya lo vi. A ver, tengo un puetito por aquí. ¿Dónde estás? ¿El perro ya lo tiraron? Ya. Y él estaba apuntando. Ahí, 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 para adentro. Ah, qué pedo, chocaron. Estaba adentro. Ah, vale, chico. Cállese a la verga. Cállese, le digo. ¿Y a qué arma traes ahorita? Un piquillo. Un piquillo. Me caga cuando, me caga cuando no está disponible partner, revivir en el partner. Ah, sí. Ay, güey, me mató el piquillo. Ata el CT. Me maté yo mismo, güey. No, 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 no. Uh, cosita azul. ¿Qué es, qué es? Ah, se la gané. Atrás está uno, güey. Ahí. Mira. ¿Qué me dieron? Uh, qué inteligente. Para esa madre. Ah, me quedé atorado. Estamos tardando mucho, morro. Estamos asegurando el último punto de control. Granada. Métese, métese, todos. Tres, 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 dos, 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 dos. Más pein, bye, me estoy pay. Ya se metieron un putero, güey. Hay soldados de asalto cerca. Ya me mataron, güey. Granada. Vamos capturando. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Que no me escuren, que no me escuren, que no me escuren. Cinco, cuatro, tres, uno, valió verga. Dos. Ah. Ay, me mataron. Dos, 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 uno, bye. Empecé a tener que grabárselo a vos. Soldados de salvo de la cola. Uh. Ahí está. Ah. Y. El perrito. Bailé de ser. El baile de ser. Ah. Es el llamado para pariar. Ah. 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 ¡Date! ¡Hm! 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 Toca al defender... defendiendo... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ja! ¡Hm! ¡Qué pena! ¡Qué pedo! ¡Cosita azul! ¡Cosita azul! ¡Papí! ¡Papí! ¡Ujuy! ¿Qué es? ¡Un cañón blaster! ¡Esos puntos de control son nuestros! ¡Ni mergas! ¡Ah! ¡Afienden pues! Los rebeldes están tomando un punto de control. ¡Ataquenlos en cuanto puedan! ¡Ni mergas! ¡Ni mergas! ¡Ni mergas! ¡Ah maldita! ¿Quién puso esa cosa ahí? No sé Si gente Si no, si no Ya te vi, ya te vi, ya te vi ¿Quién estás? Uy Ay, me metí dos aquí Pelas Uy, uy, uy Ah, maldito Ya vi donde están Defiendan el punto de control Los rebeldes lo están tomando Pinches rebeldes De seguro están huizurrando Me están matando Bravo, bravo No, no, no pierdan No, no A la perda Defiendan el punto de control Los rebeldes lo están tomando Unidades enemigas cerca Hombre, ya está independido Esa parte Voy a adelantar la línea Se adelantan putos Salgan No, no, no Salgan Pase la dirección errónea La escoria rebelde se dispone a tomar un punto de control De aquí está ahí De aquí está ahí chilo Trimban wey Por atras wey, estan arriba de la nave, donde estamos, por la neta estan batallando wey, falta el minuto wey, no han podido. esta que he visto al random wey, y me agarro la. No, 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 ni mergas. Ah, me lo agarre. Eee, socos, andate. Ah wey, cuando voy. No es aqui? Si, ya se. Ay cabrón. Voy corriendo, voy corriendo. No chinga. Como va todo por alla? Va bien, va bien, me viene a matar. De que lado, izquierda o derecha? Dentro. Ah, jajaja. Ah, jajaja. Ah, jajaja. De vulva. WTF? Ese que pedo? El perrito. Ay, que manita. Ay, que pesado, que pesado. Ay, que pesado, el ultimo porque ya van a ser las once y no he tendido la ropa. Ah, jajaja. Luego tendrías que poner los calzones fríos. Si, wey. A ver si. Cuando me dan la quincena, compro una secadora. La estufa ahi de volado. En la estufa. En el microondas. Ay, que pesado, que pesado, que pesado. Una cosa otra vez. Ups. Eh, yo también quiero hacer gestos. Uh, azul, mío, 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 mío. Jajaja. Lo gané, lo gané. Ataque orbital. Jajaja. 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 Captura, perro. Captura. Ay, cabrón. Que los soldados de salto no capturen los puntos de control. Así, morro. Así. Ya te vi, ya te vi, ya te vi Me pegaron un puetazo y casi me mataron Haciendo el perro ese Le agarre por la espalda Gracias Ah, me disparan Agua, te van a matar Te dije Ya capturamos, no mames Si Ay, que pesado estamos, que pesado Tengo un ataque orbital ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Captura del punto de control en proceso Muerte Asomate pues, asomate Te viene que te hagas capturación ahí Nuestras fuerzas capturando el punto de control Bien hecho Mirenlo Es mío, cerdo, es mío Vete a la vez ¿Quién estáis? ¿Quién estáis matando? ¿Quién estáis matando? Allá de lejitas. Yo también. Déjame recupero. Estamos capturando un punto de control. Nice. Jajaja. Yo aventé el ataque orbital aquí. Andi. Andi. Mata el ataque orbital. A cubierto. Undi. ¿Lo vamos? ¿Viene? Bastante bien. No sé, biches. Chingados. Es una pobreza ya. Por la libertad. Estamos tomando el último punto de control. Vigilen los movimientos del enemigo. Ya sé a dónde meterte. Corren, 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 corren. Aprovechen el ataque orbital. Aprovechen el ataque orbital. Recuperándome, recuperándome. Recuperándome, recuperándome. Sí, ya me mataron. Tenemos 10 minutos para capturar esta madre. Atención, soldados de asalto avistados. Atención, soldados de asalto avistados. Estoy adentro. Ahorita que se encuentra el wey que lo maté aquí. Estamos tomando el último punto de control. Estamos capturando. Estamos capturando. Estamos capturando. Estamos capturando. Estamos capturando. Estamos capturando. Estamos 10 metidos. Ah, nos pegan. Protéjanos, protéjanos. Protéjanos. Vamos a dar un levantón. Cierro, pariente. Cierro. Ya, ya, ya. Estamos tomando. Ahí está. La risa. Ahí va. Yay. Yey. Andaba maliendo que Y engancho. Sí, dice aquel wey. Jajajaja. That was pathetic. Ese perrito. Ya estamos sacando Kayo. Ahí está wey, voy a tender la ropa. Sale. Ya se va a hacer muy bueno. Ahí está. Simón. Bye. Bye. Me voy a desnagmar. Ok.